Pa' arriba, pa' alo, pa' centro, y pa' dentro, chupi. Pa' arriba, pa' alo, pa' centro, y pa' dentro, chupi. Un, dos, tres, todo punto. Yo me vuelvo a enamorar de nuevo. Yo me vuelvo a sufrir de nuevo. Dame la botella de tequila, eh. Dame la botella de tequila. Un, dos, tres, todo punto. Diciendo que... Pa' arriba, pa' alo, pa' centro, y pa' dentro, chupi. Pa' arriba, pa' alo, pa' centro, y pa' dentro, chupi. Pa' arriba, pa' alo, pa' centro, y pa' dentro, chupi. Pa' arriba, pa' alo, pa' centro, y pa' dentro, chupi. Un, dos, tres, todo punto. Yo me vuelvo a enamorar de nuevo. Yo me vuelvo a sufrir de nuevo. Dame la botella de tequila, eh. Dame la botella de tequila. Un, dos, tres, ah. Todo punto. Diciendo que... Pa' arriba, pa' alo, pa' centro, y pa' dentro, chupi. Pa' arriba, pa' alo, pa' centro, y pa' dentro, chupi. Pa' arriba, pa' alo, pa' centro, y pa' dentro, chupi. Un, dos, tres, todo punto. Yo me vuelvo a enamorar de nuevo, yo lo vuelvo a sufrir de nuevo. Dame la botella de tequila, eh, dame la botella de tequila. Un, dos, tres, uno. Todos estamos vivos diciendo que... Pa' arriba, pa' ajos, pa' centro y pa' dentro, chupi. Pa' arriba, pa' ajos, pa' centro y pa' dentro, chupi. Pa' arriba, pa' ajos, pa' centra y pa' dentro, chupi. Pa' arriba, pa' ajos, pa' centra y pa' dentro, chupi. Un, dos, tres, todos juntos. Yo me vuelvo a enamorar de nuevo, yo lo vuelvo a sufrir de nuevo. Dame la botella de tequila, eh, dame la botella de tequila. Un, dos, tres, uno. Todos estamos vivos diciendo que... Pa' arriba, pa' ajos, pa' ajos, pa' centro y pa' dentro, chupi. Pa' arriba, pa' ajos, pa' centra y pa'... Pa' arriba, pa' ajos, pa' centra y pa' dentro, chupi. Pa' arriba, pa' ajos, pa' centra y pa' dentro, chupi. Un, dos, tres, todos juntos. Yo me vuelvo a enamorar de nuevo, yo lo vuelvo a sufrir de nuevo. ¡Arriba! Dame la botella de tequila, eh, dame la botella de tequila. Un, dos, tres, uno. Todos estamos vivos diciendo que... Pa' arriba, pa' ajos, pa' ajos, pa' centra y pa' dentro, chupi. Pa' arriba, pa' ajos, pa' ajos, pa' centra y pa' dentro, chupi. Un, dos, tres, todos juntos. Yo me vuelvo a enamorar de nuevo, yo lo vuelvo a sufrir de nuevo. ¡Arriba! Dame la botella de tequila, eh, dame la botella de tequila. Un, dos, tres. Pa' arriba, pa' ajos, pa' centra y pa' dentro, chupi. Pa' arriba, pa' ajos, pa' ajos, pa' centra y pa' dentro, chupi. Un, dos, tres, todos juntos. Yo me vuelvo a enamorar de nuevo, yo lo vuelvo a sufrir de nuevo. Pa' arriba, pa' ajos, pa' centra y pa' dentro, chupi. Pa' arriba, pa' ajos, pa' centra y pa' dentro, chupi. Un, dos, tres, todos juntos. Yo me vuelvo a enamorar de nuevo, yo lo vuelvo a sufrir de nuevo. ¡Arriba! Dame la botella de tequila, eh, dame la botella de tequila. ¡Bum! ¡No!